Deleite para tus sentidos Amor, ¿dónde estás? El sol se pone ya Y de nuevo sueño poder acariciar Tu suave piel Quizás para ti Yo tan solo fui Uno más que te hizo el amor Y que luego al fin Se te olvidó No sé si el tiempo borrará La huella que nuestro amor dejó Mas yo recordaré Tu suave piel Amor, ¿dónde estás? El sol se puso ya Y de nuevo sueño poder acariciar Tu suave piel No sé si el tiempo borrará Yo tan solo Amor, ¿de dónde estás? ¿Tú quiénes? No sé si el tiempo borrará